Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Según la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, del lunes 7 hasta el viernes 11 de diciembre en Barranca Bermeja, se registraron una cifra de 182 nuevos casos de personas contagiadas por el COVID-19. Ante esta cifra, el médico general Andrés Lloreda expresó la preocupación por el aumento de las cifras de contagio en el distrito de Barranca Bermeja. Es triste ver que hay un rebrote o una reactivación del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Veo a diariamente y con mucha preocupación, igual que cada uno de mis colegas médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que le hemos puesto el pecho a esto, que nos hemos infectado y que muchos de nosotros han perdido sus vidas o la de sus familias con preocupación porque la gente cree que el virus se fue. La gente no se está cuidando, la gente se está aglomerando en el centro de los principales municipios haciendo sus compras navideñas. Lloreda reitera la responsabilidad a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el puerto petrolero. Nosotros seguiremos batallando en contra de este virus, pero el deber ser es que ustedes como ciudadanos cumplan un aislamiento de tipo inteligente. ¿En qué sentido? Si van a hacer sus compras, que es normal, todas las tenemos que hacer. Guarden el distanciamiento, pónganse en el tapabocas. Miren que este puede ser su último diciembre. Recuerde, el virus sigue vigente. Realice las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.